Muy buenos días a todos mis niños, bienvenidos a su clase de tecnología e informática para el grado tercero, segundo trimestre. Estamos a punto de finalizar nuestro segundo trimestre escolar y con este tema que vamos a trabajar hoy, que corresponde al material de la guía 6, vamos a hablar acerca de la energía y cómo la energía y el uso de ella ha ido cambiando con el paso del tiempo. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren tranquilos, llenos de salud, vitales para todo el trabajo que vamos a hacer durante estas dos semanas, semana 11 y semana 12, a punto de finalizar nuestro trimestre escolar. Entonces ya les había enviado el recurso del material de la guía número 6, junto con una hermosa historieta que se llama Gastón y el ahorrativo, en la cual hoy vamos a trabajar y igual en el recurso de la guía 6, como les he pedido, ojalá lo tengan de manera física, pero si no lo tienen físicamente, pues pueden tenerlo de forma digital para que también lo puedan trabajar. Lo importante es que con esta video clase vamos a atender a la explicación de este tema tan interesante que vamos a trabajar y lo importante es que aprendamos juntos y que me puedan enviar durante esta semana 11 y la semana 12 la evidencia del trabajo que ustedes van a desarrollar. Bien, entonces recuerden que pueden ir parando el video cuando ustedes consideren importante hacerlo para que puedan llevar apuntes en sus guías. Vamos a disponernos entonces, voy a compartirles la pantalla para que podamos visualizar el trabajo que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos la guía número 6 y vamos a reconocer diferentes fuentes de energía que han avanzado a través de la historia, fuentes de energía, la importancia de las fuentes de energía y el ahorro de la energía en todos los ambientes donde nos encontremos y vamos a hablar un poquito al final con esa evidencia 12 de una encuesta familiar que vamos a hacer a ver cómo estamos nosotros con el tema de ahorro energético. Bien, entonces hoy les traje, como les dije, una historieta súper chévere que me encontré que se llama Gastón y el ahorrativo. Vamos a ver quién de ustedes es Gastón o en casa quiénes son los gastones y quiénes son los ahorrativos. ¿Por qué es importante el ahorro de energía en nuestro entorno? ¿De dónde proviene energía y qué pasa con la energía actualmente en nuestra vida cotidiana? Bien, entonces vamos a irnos a la historieta de Gastón y el ahorrativo. La tengo, ustedes la tienen también a la mano, pueden ir llevándola conmigo. Gastón y el ahorrativo, las aventuras del ahorro energético. Gastón gasta mucha energía porque no conoce las medidas fundamentales del ahorro energético. Su amigo ahorrativo, el superhéroe del ahorro de energía, le enseñará cómo ahorrar en la vida cotidiana. En el pasillo de su casa, en el cuarto de baño, en el salón, en la cocina y con los aparatos eléctricos, ahorrativo ayudará a Gastón a cambiar sus hábitos de gasto excesivo. También en la calle, al hacer la compra o con el uso de energías renovables y al tirar la basura, Gastón observará cómo es posible hacer un uso de la energía más eficiente. En el pasillo, vaya, se ha fundido una bombilla, la cambiaré, dice Gastón. No, Gastón, no lo hagas, dice el superhéroe narrativo. Las lámparas de bajo consumo ahorrarán energía y duran más. No lo sabía, dice Gastón. Además, en este pasillo hay mucha luz y no es necesario tener las bombillas encendidas todo el tiempo. Interesante. En el cuarto de baño, está Gastón allá cepillándose los dientecitos, pero, tatán, hay algo ahí que está ocurriendo. Gastón cierra los grifos. No hace falta tenerlos abiertos mientras te lavas los dientes. Entonces, al agua, patos, dijo Gastón con todo y ropa, se iba a meter en la tina. Si te duchas con agua templada, ahorrarás más agua y energía que con el baño caliente. No lo sabía, dice Gastón. Ahora sé que estamos ahorrando energía. Él se está bañando ahorrativo con su traje. En el salón. ¡Qué calientito estoy! Dice Gastón. Gastón, ¿qué haces vestido de verano en invierno? Y en este balcón abierto. Hay que cerrar bien las puertas y ventanas para que no se escape cuando se utilizan calefacciones y no gastar energía. O, de manera contraria, cuando tenemos aires acondicionados, de la misma manera cerrar los ambientes para que el gasto, el consumo de energía no sea más elevado y los equipos también no funcionen bien. Y en verano, ¿qué? Con estas mismas medidas también ahorrarías energía al usar el aire acondicionado. En la cocina. ¡Oh, me he manchado la ropa! La lavaré ahora mismo. ¡No, Gastón! Espera un momento, dice ahorrativo. Debes usar la lavadora cuando tengas ropa suficiente para llenarla. Así ahorrarás energía. ¡Oh, no sabía! Además, si dejas la puerta abierta del frigorífico o el enfriador o con nevera abierta, se escapará el frío. Eso es una costumbre que tienen muchos los niños a veces, ¿no? Ya decía yo que no enfriaba mucho la nevera. Con los aparatos electrónicos. ¿Cuánto tarda ahorrativo? Debes apagar el ordenador cuando no lo uses para no malgastar energía, Gastón. Un momento, Gastón. ¿Qué haces ahorrativo? Estos aparatos, aún te vayas, seguirán consumiendo energía, aunque estén apagados. Si los desenchufamos o desconectamos, pues también ahorraremos más energía. En la calle. Hola, Gastón. ¿Dónde vas con el coche? Voy a comprar el periódico, dice Gastón. ¿Ves, Gastón? No era necesario utilizar el coche para una distancia tan corta. Pero, ¿cogeremos el coche para ir al cine? Pregunta Gastón. Siempre es mejor utilizar el transporte público. Al ir más personas en un solo medio de transporte, ahorraríamos energía y contaminamos menos. No lo sabía. Actualmente se está poniendo muy de moda el uso de las bicicletas, ¿no? Para que, con el tema de la protección frente a la pandemia, pues estamos evitando el uso de transportes públicos para evitar contacto con masas de personas. Entonces, estamos haciendo uso de una energía limpia y es patrocinando el uso de la movilidad a través de las bicicletas. Mira cuántas bicicletas. Entonces, desplazarse en bicicleta por la ciudad es otra forma de ahorrar energía y además es muy saludable. En las compras, dice, vamos a comprar lavavajilla nuevo. El que tienes está muy viejo y gasta mucho. Mira ahorrativo, este es el más barato. Lo compraré. Además, el precio, debemos mirar esa letra. ¿La letra? Sí, la letra. Los electrodomésticos de clase A son los que menos gastan o consumen energía. No lo sabía. Ustedes recuerdan el año pasado cuando nosotros estudiamos acerca de las etiquetas energéticas y revisábamos las etiquetas energéticas en casa, cuáles equipos electrónicos de tu casa consumían menos energía que otros. Y aprendíamos a entender cómo funcionaba la etiqueta energética de los equipos electrónicos. Y veíamos que los que se encuentran en categoría A o B son los de menor consumo, mientras que entre mayor sea la letra, pues la eficiencia de energía será mucho más alta, el consumo será más alta. Por lo tanto, los electrodomésticos serán también mucho más económicos, porque en relación, el consumo de luz será mucho más alto. Y cuando compres un ordenador, comprueba que tenga la etiqueta Energy Star, que indica que gasta menos energía. ¿Cuánto sabes, ahorrativo? Otros aspectos importantes. Aquella mañana, Gastón fue a visitar a ahorrativo a su casa. Hola, ahorrativo, ¿qué haces leyendo ahí? Este es mi mejor sitio para leer. Aquí se aprovecha la luz natural. Los paneles solares del tejado nos dan agua caliente y los molinos eólicos aprovechan la fuerza del viento para producir electricidad. Y esa caldera funciona con restos agrícolas, todas estas energías renovables que nos permiten ahorrar. No lo sabía. O sea, que él vive en una casa completamente ecológica, una casa en donde el impacto ambiental es mínimo. Al tirar la basura. ¿Para qué quiero cuatro cubos si todo cabe en uno solo? Dice Gastón. ¿Pero cómo, Gastón? ¿Todavía no se para la basura? Ah, ¿pero la basura se separa? No lo sabía. El contenedor azul siempre sirve para reciclar el papel o cartones y el contenedor verde para reciclar los envases de vidrio. El contenedor naranja es para los residuos orgánicos y el contenedor amarillo para los tetrapack, botellas, plásticos o botes metálicos. Por eso hay contenedores de diferentes colores. Acá en Colombia utilizamos un poco diferente los colores, pero aprendimos nosotros a clasificar utilizando desde casa, puede ser un solo tanque o un solo recipiente en el que metemos todo lo que sí se puede clasificar o reciclar y en el otro todo lo que es orgánico y que se va como desecho y tal basura. Al final. Aislar bien la casa en el verano o en los inviernos, usar electrodomésticos a pleno llenos, reducir el consumo de aparatos electrónicos, usar más transportes públicos y cuando sea posible utilizar energías renovables. Ahora ya lo sé. Excelente. Muchas gracias Gastón Ahorrativo por eso que nos han enseñado y ahora llegó el momento de practicarlo aquí en nuestro recurso. Vamos a buscar ocho palabras aquí, que ya las tenemos aquí seleccionadas, palabras que encontramos dentro de la historieta de Gastón Ahorrativo y es el vocabulario que vamos a avanzar y vamos a trabajar. Bien. Entonces tú vas a utilizar un color, un resaltador, lo que tengas a la mano y vamos a buscarlas. ¿Listo? La idea es que tú también me ayudes a hacerlo, que las encuentres. Entonces si las vas encontrando antes que yo, pues muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí un resaltador para dibujar o anotar. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a... Ay, pero... Tocó cerrarlo un poquito para que me pueda entrar. Ahí puedo ver mejor. Listo. Entonces, ahora sí vamos a buscarlos. Tú lo vas a hacer también conmigo. La idea es que trabajemos durante esta video clase, como si estuviéramos en la clase. ¿Listo? Entonces la palabra número uno es ahorro. A ver, ¿dónde está la palabra ahorro? A ver, la A. Busquemos la A alrededor de un H. Si ya la encontraste, puedes continuar. No alcanzo a ver completo. Ah, claro. Voy a reducir un poquito el tamaño de la vista para que pueda... Eso, así para que puedan verlo mejor. Bien. Entonces, ahora sí, ya que pude cuadrar un poquito mejor, ustedes ya deben estar buscando esas palabritas. A ver, ¿dónde está oculta? Está también escondida. Bueno, yo ya encontré una. Voy a anotarla. Y es electricidad. Y la voy tachando. Vamos a ver qué más encuentro. Puedes ir buscando en desorden. No hay ningún problema. Lo importante es que las encuentres todas. Luz. Vamos a mirar, ¿dónde está otra? Yo sé que ustedes ya las habrán encontrado porque son unas pileras para este trabajo. Vamos a mirar. Bien, ya las encontraron ustedes. Entonces, vamos a ver cómo nos fue aquí. Como que ya las tengo aquí listas para que ustedes puedan ver ahora las respuestas. Entonces, aquí están ya perfectas, indicadas. Entonces, tenemos electricidad, biomasa, hasta aquí al revés. Tenemos luz, tenemos luz, paneles, están así de en contra, mirenla. Tenemos eólica, tenemos molinos, también al revés. Y tenemos solar. Y tenemos solar. Ahí están. Bien, mis niños pilosos. Entonces, vamos a continuar. Ahora, vamos a estar muy atentos porque vamos a una explicación. Después de haber encontrado ya los conceptos, vamos a la conceptualización. Vamos a estar muy pilosos porque voy a explicarles a través de unos videítos. Y con una explicación que les voy a dar porque vamos a completar aquí acerca de cómo ha evolucionado la energía a lo largo de la historia. Cómo empezamos, qué fuentes de energía utilizamos desde el inicio y la evolución del hombre. Y actualmente, pues, cuáles son. Entonces, hay unos espacios en su guía en donde ustedes van a poder colocar ahí esos datos como bien importantes. Pues, dije, yo dije, es interesante aquí. No sabía sobre esto. Entonces, pueden ir colocando en cada cuadrito algunos aspectos importantes sobre el manejo de la energía en esa época. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a iniciar en un promedio aproximado de un millón de años antes de Cristo. Antes del nacimiento de nuestro Señor. Luego, 500 años antes de Cristo. 8,000 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. AC significa antes de Cristo. Pero aquí, todas estas líneas verdecitas nos marcan que la historia se parte porque inicia después el siguiente calendario. Y con el siguiente calendario ya los años no van hacia atrás, sino van hacia adelante, ¿sí? Aquí iban hacia atrás. Ahora aquí iban diferente con la llegada de los nuevos calendarios. Entonces, aquí ya podemos saltarnos al año 1500 después de Cristo. Y así sucesivamente hasta promedio en 2000, ¿sí? En promedio. Todavía nos cobija. Bien, entonces me voy para la explicación y ustedes muy juiciosos y muy atentos para que puedan trabajar conmigo en la animación. Energía es la única forma que conocemos de transformar las cosas. Un rayo de sol transforma una hoja pequeña en una hoja grande con energía. Y un puñado de barro se convierte en una taza con energía. El flujo de la energía es nuestra historia en este planeta. Toda vida comienza con un intercambio de energía. Más y más intercambios y transformaciones de energía explican nuestro camino. La energía es eterna. Solo se transforma. Nunca desaparece. Con la energía del petróleo y del gas, la población mundial creció y nació en la ciudad contemporánea. Nuestras ciudades crecen hoy hacia un futuro en el que lo importante es el bienestar de las personas. Cada día sabemos obtener y transformar la energía de una forma más eficiente. Estamos aprendiendo a combinarla de forma inteligente. Incluso somos capaces de anticiparnos y calcular la energía. Anticiparnos y calcular la energía. Entonces, ¿por qué? Estaba hablándonos precisamente de algunos aspectos importantes, como por ejemplo, la energía no se pierde. Solamente se transforma, no se desaparece. Entonces, hay objetos, hay cuerpos, hay cosas que están rodeándonos, que almacenan una gran cantidad de energía. Pero lo que hacemos nosotros, hemos aprendido como buenos artesanos de la humanidad, es hacer uso de ella transformando la energía y convirtiéndola en unas nuevas fuentes diferentes de energía. Hemos descubierto muchas fuentes diferentes de energía a las que existían antes. Y vamos a estudiar aquí precisamente sobre estas fuentes de energía. ¿Listo? Entonces, muy atentos y preparados, porque aquí está precisamente el ciclo con el que vamos a avanzar. El cuadrito con el que vamos a avanzar. Entonces, dice, con esta presentación conoceremos cómo fue la evolución de la energía. A través de la historia y cómo se ha ido implementando en los últimos años. Entonces, la primera era que vemos ahí preindustrial, preindustrial es antes de que llegara todo el tema de la industria. Entonces, hablábamos de una energía fundamentalmente renovable. Hablábamos de energías renovables. Yo sé que ustedes en sociales han hablado acerca de fuentes de energía, fuentes renovables y no renovables. Entonces, cuando hablamos de energía, fuentes de energía renovables, son todas aquellas en donde la misma naturaleza se encarga de reincorporarlas nuevamente a la biología del ambiente, del ecosistema. Entonces, estamos hablando de todo aquello que cumple con un ciclo vital, que se puede renovar, ¿bien? Entonces, se empleaba mucho la madera, se empleaba muchísimo, por ejemplo, el estiércol de animales, se utilizaba la fuerza de los vientos, la marea, se movía los animales, con los animales se movían máquinas, se transportaba a través de animales, usando animales. En esta época, en esta época me quiero detener precisamente porque todavía no existía el petróleo, no había sido descubierto. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí en nuestro cuadrito, y estamos retomando entonces aquí en el año 1000 antes de Cristo, ¿qué podemos decir? Pues que el hombre utilizaba como principal fuente de energía el sol. Entonces, el sol era para calentarse, utilizaba principal fuente, el sol no había o no tenía acceso a ninguna otra fuente de energía, el sol. Cuando pasamos ya 500 años, 500 mil años antes de Cristo, Entonces, aquí vino el hombre con su capacidad y sus habilidades artesanas, empezó a descubrir que si manipulaba algunas cosas, algunos objetos, entonces podía encontrar otras fuentes de energía y aquí descubrió el fuego, ¿sí? Descubrió que existen otras fuentes de energía que nosotros podemos llamar y nosotros llamamos artificialmente al fuego, ¿bien? ¿Cómo? Pues así lo hacían frotando rocas o frotando piedras, produciendo la chispa. Cada vez empezamos a perfeccionar esa técnica hasta lograr manipularla. 8000 años antes de Cristo y entonces el hombre empezó a entender que los seres vivos, especialmente las plantas, almacenaban energía y que esa energía servía de gran utilidad para el consumo humano. No solamente los animales almacenaban energía, sino también las plantas. Entonces empezaron a cultivar la tierra y a manipular los cultivos, la vegetación a su antojo para poder entenderla y poder obtener la energía que ellas almacenaban para beneficio humano. Entonces aquí vino todo el tema de la manipulación de cultivos. 5000 años antes de Cristo. Entonces aquí aparece, empezó el hombre con sus capacidades, como ya les dije, del artesano perfecto, manipulando la roca, manipulando la arena, manipulando las piedras. Entonces se empezó a entender que los minerales del suelo también almacenaban energía y que de ellos podíamos obtener energía. Y entonces se empezó a entender que utilizando y recombinando las fuentes de energía, como el fuego, el uso de algunos minerales, podíamos obtener de ellos también energía. Entonces aquí vino con la aparición del oro, el oro que era una roca preciosa, de la cual también lograban crear artefactos, pues todos muy primitivos para la obtención de energía primaria. Sin aún descubrir que existía, no estamos hablando de electricidad, ni estamos hablando de petróleo, porque todavía no. 4.000 años antes de Cristo, entonces se empezó a entender que existían otras fuentes de energía a las que podíamos acudir. Y entonces estaba la energía de las mareas, por ejemplo, entonces si querían desplazarse de un lugar a otro, no solamente lo hacían a pie y haciendo uso, por ejemplo, de animales, de bestias que ayudaban a movilizar, sino también ahora empezó el auge de todo el transporte marítimo. Aquí fue cuando empezó que las embarcaciones y, bueno, todas esas películas que vemos de barcos y todo eso, entonces ahí empezó. Y la madera, el uso de la madera, como fuente renovable para la obtención de energía también. 4.000 años antes de Cristo. 3.600 años antes de Cristo. Entonces se potenció la energía de los animales. Entonces sabíamos que existían unos animales que podíamos nosotros manipular, que podíamos obtener de ellos, domesticar y obtener de ellos la energía para hacerla al servicio, para poner el servicio de la humanidad. Entonces aquí 3.600 años de Cristo se empoderó también la fuerza de los animales y nos sirvieron de ayuda para el transporte de cargas y demás. 3.000 años antes de Cristo también, entonces como ya se le había visto potencial al agua, ¿cierto? Ya se le había visto potencial que el agua contenía una energía que me ayudaba a transportar embarcaciones, pues también empezaron a entender que el agua era capaz de mover cosas. Y entonces aparecieron las primeras versiones, los primeros artefactos, los artesanos y científicos que lograron empezar a diseñar artefactos que pudiesen moverse a través del movimiento natural del agua. Entonces lo que hacía era una transferencia de energía, la energía que está dentro del agua y que se almacena en el agua. Entonces al mover, al desplazarse el agua, movía ciertas máquinas que permitían transferir la energía. Entonces aquí aparecieron las primeras versiones de la energía hidroeléctrica, la primera versión de lo que actualmente nosotros conocemos como energía hidro, hidro viene de agua, hidroeléctrica. Y actualmente nosotros, por ejemplo acá en Colombia, que es uno de los países que gozamos de la fortuna de tener tantas fuentes de agua y tantos ríos y bueno, todo esto, caídas de agua por el terreno montagioso en el que está nuestro país, pues nosotros gozamos de tener ese beneficio de hacer uso de la energía del agua. Bien, y entonces aquí con esto se potencia lo que conocemos hoy como energía hidroeléctrica. Entonces obtenemos que gracias a la fuerza del movimiento del agua podemos lograr mover unas máquinas enormemente grandes que con su fuerza almacenan energía y esa energía de la que nos abastecemos hoy, actualmente. Aquí, por lo menos en Colombia, ese es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es la energía hidroeléctrica. Claro, estamos acudiendo a otras fuentes de energía que también empezaron a reconocerlas a partir del 1500 después de Cristo otras fuentes diferentes de energía como la energía eólica, es decir, la energía de los vientos. Entonces, no quiere decir que no se, o sea, ahí en 1500 apenas empezó a dársele el valor que tenía, ya siempre ha existido, lo que pasa es que el hombre pues con su capacidad de descubrimiento, su inteligencia, su discernimiento, pues cada vez ha potenciado esa búsqueda de cómo hacer uso de los recursos tanto renovables como los no renovables para el beneficio. Entonces, en 1500 después de Cristo empezaron a concentrar la atención en los vientos y entonces a observar que no solamente el agua tenía energía sino que los vientos también almacenaban energía y entonces empezaron a crear, ya las embarcaciones eran movidas por unas velas que eran unos telares que colgaban de las partes más altas de la embarcación que permitían el desplazamiento a mayor velocidad por la fuerza de los vientos y entonces se potenció todo el tema del comercio marítimo y las embarcaciones, bueno, aquí vienen todas estas películas donde ven que los barcos se desplazaban con velas y que los piratas y todo eso cuando ustedes de pronto quizá han visto películas que vean embarcaciones de piratas pues ahí tenemos un excelente ejemplo de cómo se manipulaba la energía de los vientos y la energía del agua. Para esta época insisto todavía no había conocimiento del petróleo pero se estaba haciendo uso de algunos tipos de combustibles o de energías almacenadas en el carbón entonces aquí viene por eso las máquinas a vapor después del año 1700 seguimos después de Cristo ya en el nuevo calendario entonces apareció el reconocimiento del carbón gracias a pues obviamente a las excavaciones pero me voy a tener un momentico aquí porque ustedes se preguntarán bueno y entonces antes de Cristo bueno perdónenme en el año 1500 y hacia atrás y un poquito hacia adelante antes de la aparición de los recursos no renovables porque ya y de ahí en adelante de 1700 en adelante podemos empezar a hablar de la manipulación de recursos que no se renuevan que no se pueden recuperar entonces ¿cómo hacían para encender por ejemplo una vela cómo hacían para encender la estufa cómo hacían o sea cómo hacían qué usaban les tengo un recomendado para hoy y hay una película los que tienen acceso a Netflix hay una película que me pareció excelente y que quiero ojalá la puedan ver a ver si me salgo acá un poquito para que la puedan mirar de qué les estoy hablando sobre una novela que se llama Moby Dick y esta película que ojalá la puedan ver está ahí compartiéndoles en el corazón del mar se llama es un relato novelesco de la novela Moby Dick Moby Dick es una ballena gigante ballena blanca gigante y sucede que bueno me gustaría que la vieran si pueden verla pues chévere bueno pero la traigo al tema ¿por qué? porque todo lo que ocurre alrededor de la historia y de la novela se da precisamente en esa época de la que estamos hablando o sea se da en esta época entre los 1500 y los 1700 1500 y 1800 entonces se da en razón a esa época debido a que como el petróleo no existía el oro en aceite estaba presentado en la grasa de ballena entonces la grasa de ballena era un mejor dicho era una mina completa y entonces las embarcaciones iban en busca de cazar las ballenas para poder extraer la grasa de ballena que era tan pero tan importante para producir cualquier cantidad de elementos sustancias objetos la usaban para encender la usaban como fuente de energía para como combustible la utilizaban la utilizaban para cualquier cantidad de usos pero tenían que a costa de asesinar las ballenas me gustaría que la ojalá la puedan ver o si de pronto la consiguen la novela escrita maravilloso también porque es una novela muy muy linda y van a poder entender que hasta esa época el petróleo nada que ver se utilizaban recursos no perdón recursos renovables o sea todos procedentes de animales plantas la misma ecología del medio en el que se encontraba entonces recomendada para hoy la novela de o la película como quiera entonces aquí 1700 entonces apareció llegó y empezó a ser utilizado ya después empezó el hombre con su curiosidad permanente a empezar a entender que el suelo contenía unos tesoros que aún no habían sido bien usados y entonces empezó a encontrar que estaba allí petróleo un aceite que ellos decían ¿cómo? aceite de ballena enterrado y entonces empezaron a entender que esa grasa que de ese aceite o ese petróleo que ellos llamaban aceite o grasa pues estaba la fuente de una gran cantidad de energía almacenada en ese líquido 1700 con el aparecimiento el uso de 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 recursos no renovables y el manejo del carbón como fuente de energía para todas las máquinas a vapor y por eso ahí hay un trencito entonces ahí apareció todo el auge de la de la de la era industrial llegó con muchísima fuerza y llegó para abrirle la puerta a la a todos los nuevos medios de energía no renovables entre esos entonces tendríamos el petróleo la aparición del petróleo y todos sus derivados 1800 entonces 1879 viene el reconocimiento de la energía eléctrica y entonces el uso empezó primero con la manipulación de la energía la manipulación de la energía eléctrica y entender que por ejemplo las tormentas también producían energía de forma natural pero que el hombre también podía obtener energía y manipularla de ciertas sustancias ciertos objetos que podían contener almacenar esa energía y entonces empezaron y reconocieron que la energía eléctrica también es muy funcional y actualmente sigue siendo desde 1879 y seguimos con ella 1900 entonces empezó el auge de la energía eléctrica y a producir artefactos que se movilizaran que se pusieran al servicio del humano del hombre movidos a través de la energía eléctrica las primeras versiones les cuento que las primeras versiones de vehículos de motores para mover personas así por calles y esto eran eléctricos lo que actualmente está volviendo entonces claro con el auge del petróleo entonces empezaron así no hay que sacarle fruto al petróleo y que saque producir gasolinas PDC todo lo que podamos y socavar la tierra hasta que ya no le saquemos hasta la última gota de sangre que tenga y entonces perdió fuerza el manejo de vehículos eléctricos pero como ya estamos viendo el impacto que ha generado todo esto que se ha hecho entonces volvimos nuevamente a pensar en el uso de energía de otras fuentes diferentes de energía como los vehículos eléctricos bueno 1945 pero que es esa explosión sucede que reconocieron que dentro de los elementos químicos de la naturaleza también hay energía almacenada y entonces descubrieron que hay elementos químicos en la naturaleza que almacenan secretamente una energía que es una energía electromagnética y esa energía electromagnética es de altísimo nivel fuertísima al punto que puede llegar a generar explosiones como las explosiones de energía atómica que es por eso vemos ahí entonces nosotros somos enormemente privilegiados en nuestro país y en gran parte de los países en Latinoamérica gracias a que gozamos debido a la cadena montañosa y a la naturaleza del ecosistema de fuentes de energía renovables como la fuerza de los ríos tenemos la posibilidad de obtener a través de las hidroeléctricas energía ¿cierto? o a través de los vientos algunos también o la misma capacidad de energía del sol pero hay países en donde lamentablemente o no sé no sé cómo lo llamaría no tienen cómo potenciar esa energía y transformarla para el beneficio de las ciudades por lo tanto han tenido que acudir a otras fuentes de energía diferentes como por ejemplo la energía atómica y entonces por ejemplo en esos países como Japón no tienen hidroeléctricas o si tienen tendrán muy poquitas y entonces la principal fuente de abastecimiento de energía es decir para encender las luces de sus casas de sus apartamentos de donde viven en la ciudad la bombilla los semáforos es a partir de la energía atómica y entonces ahí hay plantas de energía atómica y Fukushima en el año 2011 tuvo un accidente en una planta de energía atómica debido a una a un terremoto que ocasionó un maremoto que ocasionó un terremoto y destruyó gran parte de la de la planta de energía atómica y eso ocasionó un desastre nuclear de magnitudes enormes y seguramente todavía lo seguimos viendo porque esas energías quedan concentradas y almacenadas en todo lo que está alrededor de eso que existe y las aguas del mar bañaron por mucho tiempo todo ese daño que ocurrió y pues solo después de varios años podemos ver los efectos del impacto de estas situaciones bueno pero entonces me retomo y vuelvo a 1945 aparece y se descubre que las sustancias químicas también almacenan la energía y se puede hacer uso de ellas 1980 entonces ya se empezó a concentrar su atención en los vientos y a observar que pues los vientos también servían para mover otras cosas no solamente mover los barcos mover los molinos de maíz allá en 1500 sino también se podía canalizar la energía de los vientos y entonces se concentró en el tema de la energía eólica pues aquí ya podemos hablar de energía eólica ya se le dio un nombre como tal se le reconoció como una fuente de energía 1980 entonces empezamos a utilizar otras fuentes de energía eléctrica alternativa fusionando sustancias químicas fusionando los estudios sobre la electricidad y obteniendo por ejemplo avances en energía eléctrica de mejor calidad de mayor rendimiento y más económica entonces por eso ahí vemos un bombillo ahorrador 1900 en adelante 1990 en adelante entonces el manejo de combustibles fósiles entonces cuando hablamos combustibles fósiles es combustibles derivados del petróleo fósil viene de la descomposición de la batería orgánica vegetal o animal que con el paso de tantos años logró la formación de estas masas de petróleo y entonces se llama combustibles fósiles entonces el incremento y el el auge de las combustibles fósiles gasolinas ACPM todas las versiones de aditivos que existen para mejorar la capacidad de movilidad de los vehículos de diferentes medios de transporte aéreos marítimos terrestres bueno todos y del año 2000 en adelante entonces estamos muy preocupados por reducir el consumo de combustibles fósiles porque vimos y hemos visto el impacto tan drástico que nos ha la huella ecológica tan dura y tan difícil de borrar que nos generó el descubrimiento de este oro negro o sea el petróleo y entonces estamos preocupados y entonces volvimos otra vez como al inicio empezamos a concentrar nuestra atención en el sol y entonces ahora empezamos a ver que el sol es nuestra principal fuente de energía y que es él el poderoso del cual nosotros podemos obtener toda la energía posible para poder abastecernos de todo lo que necesitemos claro hay otras alternativas pero siempre será el sol nuestra primera fuente de energía por eso ahí tenemos unos paneles solares en donde podemos ver cómo se ha fusionado todos los descubrimientos y el manejo y los estudios sobre energía y entonces vemos que para poder construir un panel solar se tuvo que haber aprendido mucho antes sobre energía eléctrica entender cómo funcionaba la energía eléctrica la energía atómica para poder construir este artefacto que lo que hace es que canaliza la energía que el sol suministra y al canalizarla podemos con ella abastecernos y darle movilidad a todos los objetos electrónicos que tenemos en nuestros hogares actualmente se ha puesto con mucha se ha tomado muchísima fuerza y seguirá tomando mucha fuerza y yo esperaría con todo mi corazón que cuando ustedes tengan mi edad sea natural escuchar que en cada lugar donde vivamos donde nos encontremos tengamos un panel solar para abastecernos de energía y no dependamos de fuentes de fuentes terciarias esperaría sería lo ideal ya sé que hay muchas muchas familias muchas personas que han empezado a tomar conciencia del tema y ya hay casas que tienen paneles solares sean pequeñitos para abastecer no sé así sea la energía del subcelular pero ya está entrando mucho en sintonía bueno entonces esto con eso terminaríamos la explicación de nuestro cuadrito y recuerda que la idea es que en cada cuadrito tú coloques como esa palabrita ese dato no tienes que escribir allá una prosa un párrafo no una palabrita que te parece importante recordar y miren aquí electricidad eólica energía tal o sea palabras que te recuerden qué pasó durante esas épocas sobre el tema de la evolución de la energía evidencia 6 en la evidencia 6 que es la que vas a presentarnos para esta que es la semana 11 te voy a pedir el favor que usando todo lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado sobre el manejo de energías y el energía limpia que es energía limpia pues sin dejar sin mayor impacto en la naturaleza nosotros hemos estudiado mucho acerca del manejo adecuado de residuos como nosotros con eso también podemos potenciar a reducir el impacto y en especial ahorita del manejo de energías limpias como reciclando en nuestra casa podemos aprovechar esa energía que almacena esos objetos plásticos metálicos cartones para abastecer otras fuentes diferentes de energía entonces vamos a completar estas oraciones que están aquí a continuación y ustedes van a utilizar estas sílabas pueden hacer a mano y contestar falso o verdadero esta es la evidencia de la semana 11 es decir para esta semana después de que realicen esta videoclase y para la semana 12 van a trabajar en esta encuesta familiar se van a sentar un día chévere con papá mamá la abuela el abuelo con la persona que se encuentre y vamos a empezar a entrevistar cómo estamos nosotros en el manejo de energía en casa cómo estamos con el tema en todo el tema del abastecimiento y adecuación de ambientes para controlar y reducir el manejo de la energía cómo estamos con el manejo de la factura de energía en casa entonces aquí ya está la especificación qué es lo que van a enviar en la semana 11 y qué es lo que van a enviar en la semana 12 bien mis niños entonces espero que hayamos aprendido juntos muchísimo y que les haya gustado mucho todo esto que aprendimos hoy y les queda ese recomendadísimo ojalá lo vean ojalá la vean en familia un día así chévere que se sienten a mirar una peliculita o búsquenla quizá en YouTube está no sé si es de los trailers o de pronto el libro el texto del libro para que ustedes lo puedan también leer un abrazo mis niños me alegro mucho escucharlos y verlos a través de este medio espero entonces muy atenta a esa evidencia de la semana 11 y la semana 12 un abrazo chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.